Buenos días compañeros, pues todos ahora sí que contentos, hasta cierto punto contentos porque ya liberaron a la doctora Susana Calvillo, paisana aquí del estado de Zacatecas, en donde su detención pues completamente arbitraria, ya están saliendo varias cosas, todas completamente sin fundamento, pero lo más triste aquí es que los delegados, los delegados en todos los estados están entregando, están entregando a todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ve claro donde en esta conferencia de prensa el día de anoche en la Fiscalía General del Estado de Durango, está el delegado, está el delegado apoyando, apoyando este atropello, esta falta de sensibilidad de que es nuestro patrón, nos está entregando sin ningún juicio, en donde una persona, un criminal tiene más derecho que nosotros como médicos, es realmente indignante todo esto que está pasando, no olvidemos, no olvidemos lo que pasó con nuestro compañero del Chapaneco, si el doctor Gerardo Vicente Grajales, exactamente la misma situación, llegan por él sin ninguna averiguación, qué pasó también aquí en Zacatecas, con la delegada que tenemos aquí, y eso es lo que pasa, lo que pasa cuando son elegidos mediante una tómbola, no por su capacidad, realmente creo que no podemos permitir esto, disculpenme pero estoy demasiado encabronado, por eso que está pasando, íbamos a hacer el día de hoy una marcha aquí en Zacatecas, ya lo acabamos de discutir, varios compañeros médicos y enfermeras aquí en Zacatecas y decidimos mantenernos un poco al margen, ya que la liberaron a las 2.45 de la mañana, pero esto va a seguir sucediendo, mucho ojo a todos los compañeros, deben de denunciar, compañeros trabajadores del Seguro Social y de cualquier institución, deben denunciar toda y cada una de las carencias que tengan, por favor, sí, el mismo directivo nos está entregando a las autoridades sin ningún, sin ningún este proceso de juicio, a mí en lo personal me hacen un, me hacen, me fabrican una queja de un paciente que pide una alta voluntaria, sí, cuando el simple hecho era que yo era incómodo porque estamos denunciando y seguiremos denunciando día a día todas las deficiencias que hay dentro del Seguro Social, la ineptitud que existe dentro de ese instituto, sino tanto el instituto en sí, sino de las personas que están ahí, personas carentes de capacidad, entonces no podemos estar soportando esto, compañeros. Hago también extensiva la invitación a todos los compañeros del área médica, descamilleros, intendencia de laboratorio, de enfermería, de dientes médicas, estamos en un proyecto a nivel nacional que se llama la marea blanca y es precisamente para evitar este tipo de atropellos. Tenemos ahorita ya compañeros en varios estados de la república, una vez que concluyamos en los 32 estados, les vamos a dar nombre y apellido y teléfonos para que se sumen a este proyecto de la marea blanca, en donde no podemos estar permitiendo este tipo de atropellos. Hoy por hoy la criminalización en el acto médico no es posible. Si hay un delito, sí, que se siga conforme a derecho de la ley, pero nos están equiparando el otorgar una atención médica, sí, al matar a alguien y eso no es posible. Nosotros estudiamos 32 o 33 y toda nuestra vida para salvar vidas, no para matarlas. Eso que quede muy, muy claro a toda la sociedad. Es importante, compañeros, es un momento histórico para todos nosotros, los médicos del área y todo el personal del área de la salud, que nos unamos, que nos unamos. Yo los hago partícipe, les le hago la invitación a todos que nos sumemos a este proyecto que estamos encabezando, que es la marea blanca. Y es marea blanca, ¿por qué? Por esto, ¿sí? Algo que nos identifica tanto al servicio de enfermería como los médicos, sí, es nuestro color blanco, es nuestra bata, la cofia de color blanco. Todo esto, compañeros, todo esto no podemos estarlo permitiendo que pase de esta manera. Hoy fue Azucena, ayer fue Gerardo Vicente Grajaldes, fue un servidor también sin un procedimiento justo dentro de la institución. O sea, hoy, cobardemente, los delegados, los delegados están entregando a las autoridades sin una investigación previa a todos nuestros compañeros. Tengamos mucho cuidado, tenemos todo el poder nosotros como ciudadanos, como trabajadores de la salud, de organizarnos y hacer valer nuestros derechos. Es también importante para todos los compañeros que nos siguen en las redes sociales, vamos a sacar un comunicado, ¿sí? Un comunicado en donde detalladamente y puntualmente señalamos todos y cada uno de los flagrantes atropellos que están haciendo con todos los compañeros del área médica. No se vale, no es que se valga, no podemos y no debemos permitirlo. Es por ello que siempre hemos dicho, ¿por qué se politiza al Instituto Mexicano del Seguro Social? Enviándonos un político, ¿sí? Como director general. Ya lo tuvimos a principios de este gobierno, ¿sí? Al licenciado Germán Martínez, que renunció, por lo que ustedes hayan querido. Y ahora tenemos, ¿sí? A un licenciado en periodismo, con todo el respeto, pero vean el caos que tenemos hoy por hoy dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y lo que es la vergüenza y lo que es la bofetada nosotros del gremio médico es que hace una alianza y firman un convenio con el corrupto de Olivares Cerda y el maestro Soé Robledo, cuando la compañera la tiene en presa y la tiene en presa porque el delegado le entregó a la fiscalía sin un juicio previo, sin una investigación previa. No se vale, compañeros. Les mando un abrazo.